Estar confundido u olvidadizo, aislarse y tener falta de apetito son algunas señales de alerta que pueden indicar depresión en la persona adulta mayor. No es una condición que viene asociada al envejecimiento, sin embargo, sí hay condiciones del envejecimiento que pueden predisponer a que el adulto mayor se deprima, como por ejemplo la gran cantidad de pérdidas desde el punto de vista afectivo y físico que tiene el individuo y también que hay algunas personas que no tienen los recursos para afrontar esas pérdidas. Sin embargo, se debe ser cuidadoso y consultar siempre a un especialista antes de asegurar tener depresión, ya que los síntomas pueden presentarse en el adulto mayor sin que se deban las condiciones depresivas. La mayoría de las veces, ya sea que el individuo o los familiares se den cuenta, deben buscar ayuda. ¿Por qué? Porque no todas las condiciones, no todos los síntomas de tristeza corresponden a una depresión, entonces es importante hacer un diagnóstico adecuado de cuál es la razón por la que la persona o está triste o está deprimida. A partir de ahí, entonces, se busca la ayuda pertinente. Rudearse de personas y actividades positivas, hablar de los problemas, así como tener buenos hábitos de sueño, son algunas recomendaciones del Dr. Steele para evitar caer en cuadros depresivos. La familia juega también un papel significativo en el trato y prevención de esta patología. Básicamente, los familiares lo que tienen que hacer es acompañar al individuo en este proceso. La depresión es solo uno de los temas de los que las personas adultas mayores se pueden informar en la Escuela de Oro, una opción que brinda el Hospital Blanco Cervantes. La geriatría vio la necesidad de no solo capacitar a lo que son los médicos y a todo lo que es el personal de salud, sino también capacitar al propio adulto mayor. Entonces, el fin común es cultura de envejecimiento, promoción de la salud en el envejecimiento y también ayudar a las personas a cómo prevenir o cómo llevar la enfermedad mejor. Me impresiona mucho que el hospital esté dando estas charlas muy instructivas. El médico cubrió los temas de una manera muy fácil de comprender y los felicito por esta actividad. Haría lo que fuera por que venga toda la persona que tenga posibilidad de tener estas dos horas libres el segundo martes de cada mes, que es cuando ellos tienen preparado este programa porque todas las charlas que ellos dan son muy interesantes, muy valiosas para nosotros. Las charlas de la Escuela de Oro son gratuitas, no requieren inscripción previa y son abiertas al público en general.